Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este comentario de cada día de la decimoctava edición del Festival Internacional de Ajedrez de Gibraltar. Como siempre, estoy muy bien acompañado. ¿Qué tal, Stuart? Muchas gracias, muy bien. Hoy ha salido el sol, Stuart, aquí en Gibraltar. Un poquito, un poquito, sí. Después, sí, hay nubes, pero ha salido, se ve unos rayos. Sí. Espero que eso sea premonitorio de que hoy la ronda también va a ser luminosa. Luminosa, sí. Y no va a estar oscurecida como la de ayer, porque al final ocurrió lo que nos temíamos que iba a ocurrir. Y es que el iraní Idoni no se presentó a jugar su partida contra el israelí Kobo. Kobo, Ori Kobo, sí. Perdió por incomparecencia. Pues es muy triste, triste por él, por nosotros, por el ajedrez. Pero son esos tiempos y hay que cambiar, hay que esperar que eso va a cambiar. Yo hice una pequeña indagación. No voy a decir nombres para no poner a nadie en problemas. Pero me consta que Idoni quería jugar. O sea, su voluntad personal era de jugar. Pero recibió una llamada telefónica de Teherán, de alguien de muy arriba, que le conminó de forma muy convincente, y no voy a decir más, de que no podía jugar. Pues yo creo que yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo, es decir, no jugar. Entonces, bueno, es muy... Delicado, ¿no? Delicado y es doloroso. Yo no sé, Stuart, porque también es delicado lo que te voy a plantear yo ahora. Vale. Me consta que en la FIDE, en la Federación Internacional de Ajedrez, hay algunas opiniones, hay un debate abierto sobre si habría que sancionar a los países o jugadores que hacen esto. Es decir, una cosa es que uno pierda por incomparecencia porque se ha quedado dormido, se ha echado una siesta y no se ha levantado a tiempo y no llega a la partida. Bueno, eso es algo que le puede pasar más o menos a cualquiera y digamos que se puede perdonar, ¿no? Sí. Otra cosa es negarse a jugar por motivos políticos. Entonces, claro, el problema supongo, Stuart, ahora te pregunto como organizador, ¿no? El problema es que si sancionas al jugador, estás sancionando a quien en realidad no tiene la culpa. Claro, es que no tiene libre elección, como entiendo yo y tú, es que no tiene, no existe. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar de jugar al ajedrez, va a dejar de jugar torneos donde hay, pues, un Open, donde puede haber una posibilidad de jugar contra un israelí. Es muy duro, es muy difícil, ¿no? También porque el ajedrez en Irán, sabemos, sabes tú mejor que nadie, que está muy derasollado, hay muchas promesas, hay mucho movimiento y muy triste que eso, pues, para, ¿no? Como comenté por encima, no sé si ayer o anteayer, a mí lo que más me fastidia de todas estas cosas es que está siendo perjudicada la Federación Iraní de Ajedrez, que hace un trabajo fantástico. Es decir, hacen un montón de torneos uno tras otro. Si uno entra, por ejemplo, en el registro de la Federación Internacional de los torneos que hay en todo el mundo, la Federación Iraní cada mes tiene un montón de torneos. Eso es admirable, ¿no? Pues claro que sí, claro que sí. Y sin embargo, son noticia por estas cosas tan negativas. No sé si tal vez la FIDE debería de tomar alguna medida contra los países, no tanto contra los jugadores. Más bien que no se caben en los otros deportes, Leoncho. Hay que investigar, porque este, efectivamente, es un fenómeno que ya se está extendiendo a otros deportes. Pero, en fin, yo, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que en un campeonato del mundo de fútbol toque Irán-Israel y el equipo de Irán no se presenta a jugar? Eso no, eso no. Sería muy grave, ¿no? Pues claro que sí. Porque además ahí habría derechos de televisión, en fin, habría muchas más cosas. Pero bueno. Pues yo no sé si en otros deportes también, a veces, no se sabe, si los organizadores meten mano en un momento para que no salen del mismo grupo, por ejemplo, Israel-Irán. Por ejemplo, seguro que sí, seguro que sí. Y hay más cosas, ¿eh? Sí, efectivamente. Es un terreno, digamos, oscuro. Vamos a hablar de cosas mucho más positivas. Por ejemplo, que ayer en la segunda ronda también hubo bastantes sorpresas. En realidad se cumplió el porcentaje, Stuart, porque el de las 30 primeras mesas, en 10, es decir, en la tercera parte, hubo resultados sorprendentes. Sorprendentes, sí. Es lo que queremos. Claro, por supuesto, eso le da vidilla. Pero eso no, lo recalco porque reafirma lo que comentábamos ayer, de que cada vez es más difícil ganar a un rival teóricamente inferior a ti. Y con ayer una diferencia más o menos de unos 200 puntos. Sí, exacto. Ayer la diferencia promedio entre los rivales era todavía muy grande, 200 puntos. Pero fíjense, en las mesas 2, 3, 4 y 5 hubo sorpresas, ¿no? Tablas de Basiel Lagrave, de Hao Wang, de Topalov y de David Navarra. Cuatro de los grandes favoritos del torneo tuvieron que ceder medio punto. Y uno de ellos, David Navarra, contra una mujer, la china Tingli Lei. Tingli Lei. ¿Y cómo se pronuncia eso? No sé, Tingli Lei, como tú, no sé. Yo no soy experto en nombres chinos. Bueno, pues Lei, Lei es su nombre, su apellido, digamos. Lei, sí. Pero hubo más mujeres que fueron noticia, además de Lei. Por ejemplo, dos mujeres ganaron, no solo hicieron tablas, sino que ganaron en el grupo de arriba a grandes maestros. La kazaja Abdu Malik. Abdu Malik. ¿Tú la conoces? Sansaya Abdu Malik. ¿Has estado más? Un poquito, sí, un poquito. Ha venido aquí un año o más, me parece. Y sí, un poquito la conozco, pero no mucho, pero muy simpática. Bueno, tiene 19 años y ganó a uno de los grandes jugadores de Irán, Taba Tabaei, que también es muy joven, tiene 18. ¿Tú te das cuenta, Stuart, de que el futuro del ajedrez casi seguro va a estar en Asia? Pues interesante. Bueno, sobre todo la India, no sobre todo, la India y China, claro. India y China, dos poderes mundiales, pero en ese caso del ajedrez. Pero es que además de China, India... En otros países, ¿eh? Irán, hemos citado ahora. Irán ya es una potencia. Sí, importante. Kazajistán no solo tiene a Abdu Malik, tiene también a Abdu Satorov, que está jugando ahora el torneo B de Vaikansei. En Uzbekistán hay varios jugadores. Sí, Vietnam también creo que tiene... Tenemos aquí a Kwan Liem Le, que es uno de los favoritos de este torneo, de hecho. En fin. Yo sé también, lo he hecho hablando el año pasado, ahora, pero está aquí jugando Irene Sukandar, de Indonesia. Me decía el año pasado que hay mucho desarrollo del ajedrez en su país, en Indonesia. También. En los colegios y todo eso. Bueno, pues quizá tengamos que poner todavía más los focos en Asia a medida que pasen los años. Bueno, más mujeres sorprendentes. La Georgiana Baciasvili ganó al italiano Bocaturo. La española Marta García, que en la primera ronda tuvo que usar lo que se llama un vai, o sea, un medio punto, digamos, de regalo, argumentando que tenía un examen el primer día y no podía llegar. Entonces, sin jugar, recibió un medio punto, pero ayer recibió otro medio punto jugando contra un rival durísimo, el rumano Deac, que es uno de los juveniles más fuertes del mundo. Sí, 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 eso es. Ah, ha sacado medio punto, pues muy bien. Marta hizo tablas, sí, con Deac. Muy bien. Y tenemos que volver a hablar de otra jugadora que ya citamos ayer, la argentina María Florencia Fernández. Sí. ¿Te acuerdas que en la primera ronda hizo tablas con Ana Musichok? Con Ana Musichok, me parece, sí. Bueno, pues ayer volvió a hacer tablas contra un rival muy duro, nada menos que Alexander Believski. Uy, leyenda, un leyenda, vamos. Una leyenda viva, una vieja gloria del ajedrez, pero todavía muy activo. Como tú, leyenda viva. Bueno, no llego ni, no me acerco a esa categoría. ¿Sabes cómo le llamaba el actual presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Cháhuén, que entonces era un periodista, trabajaba para el diario Marca, cuando estábamos cubriendo el torneo de Linares, una vez estábamos viendo una partida de Believski, yo estaba sentado junto a Ochoa, y él me dijo, Believski me recuerda a Satanás, al diablo. Porque era tan luchador, tan agresivo, jamás quería hacer tablas con nadie. Pero es muy simpático, ¿no? Es muy simpático fuera del tablero. Pero en el tablero a mí no me gustaría estar enfrente de él. Bueno, pues María Florencia Fernández consiguió hacer tablas ayer con Believski. En inglés le hemos llamado en su época, y todavía, Big Al. Alejandro Believski, Big Al. Ah, el gran Alejandro. El gran Big Al. El gran Alejandro. Pues eso también le cae bien. Bueno, pasamos, si les parece, a comentarles unos fragmentos de las partidas que nos han parecido más interesantes de la ronda de ayer. Hay cosas verdaderamente llamativas. Una de ellas, por ejemplo, en la partida de la kazaja Abdumalí, que es esta chica de 19 años, de la que les acabamos de hablar, que consiguió ganar, mejor dicho, iba a decirlo mal, ganar al iraní Tabatabaei. A ver si podemos ver el tablero para poder mostrarles. Aquí lo tenemos. Esta es la posición crítica de esa partida. Yo me pregunto, Stuart, si Tabatabaei no estaría negativamente influido por la noticia de que a su amigo y compatriota Idani la irían obligado a perder por incomparecencia. Sí, tal vez. Porque jugó claramente por debajo de su nivel. En esta posición, la jugada correcta hubiera sido llevar la torre que está ahora en C7 a E7. Esta jugada que les muestro en el tablero sería la correcta. ¿Por qué? Porque está defendiendo al mismo tiempo la torre de E3 y el punto F7. Vale. Que como van a ver ustedes, y era fácil de ver, es un punto muy sensible. Voy a volver atrás. Vuelvo una jugada atrás. Lo que pasó en la partida es torre C-C3. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora Abdumalí que enseguida ejecuta este truco táctico que es H7 jaque. Porque ahora, si se come de dama, el caballo de G3 queda indefenso. Y si se come de rey, el punto F7 queda indefenso. Y claro, es que aquí las negras ya están perdidas. Hubiera sido algo menos malo tomar con la dama entregando el caballo, pero bueno, estamos hablando de sacrificar una pieza, ¿no? Taba Tabaey tomó de rey, pero entonces siguió... Aquí hubiera sido mejor, de hecho, tomar el F7 con jaque, pero Abdumalí tomó así. Y Taba Tabaey cambió su dama por dos torres. Pero claro, el alfil de ventaja es decisivo, ¿no? Y en pocas jugadas... Sí, claro. Digamos, esto ya es técnica, las blancas ganaron. Bueno. Pero en fin, es bueno que los valores tan jóvenes como esta chica kazaja pues se lleven estas alegrías de vez en cuando porque eso es muy estimulante para ellas, ¿no? Bien, pasamos a otra partida. Ahora, ¿qué te parece, por ejemplo, si vemos a Maxime Basiel-Lacraff, uno de los grandes favoritos para ganar? Sí. Nunca ha ganado ese torneo, nunca. Ganar, primer puesto, nunca. A veces ha llegado al playoff, macho de desempate y ha perdido. Nunca ha ganado ese torneo, Maxime. Y además, Maxime es el gran perjudicado por las normas de la FIDE para el torneo de candidatos. Sí. Porque la FIDE contempla que el organizador, en este caso Rusia, tenga el derecho a elegir un jugador siempre y cuando reúna ciertas condiciones. Pero de esas cuatro condiciones que puede reunir el invitado especial, Basiel-Lacraff cumple tres y Alexseyenko, que también está jugando ese torneo, cumple una. Pero como es ruso, pues claro, la federación rusa se agarra a eso, es legal. Es legal y, por tanto, hay que aceptarlo. Pero, en fin, es una decisión discutible. Bueno, pues Basiel-Lacraff, perdón, quería enseñar esto. Estamos en una posición típica de la defensa Grünfeld, donde se han cambiado las damas. Esto es más o menos conocido. Pero lo realmente interesante de esta partida es lo que ocurre ahora. Porque Gabriel Flom juega H5 y contra G5, mira qué bonito, entrega el caballo. Sin damas, aunque no haya damas, este sacrificio funciona. Yo lo he analizado con detalle y es correcto. Voy a mostrar qué hubiera pasado si Basiel-Lacraff acepta el sacrificio. No lo aceptó, jugó caballo por D4. Con 24, sí. Pero, si hubiera aceptado el sacrificio, ¿qué hubiera pasado? Pues H6. Y ahora, ¿dónde vas con el alfil? Si te vas a F8, vamos a ver primero esta variante. Si te vas a F8, entonces hay que, antes de tomar en G5 con el alfil, es importante evitar que te hagan alfil de 7. Porque la maniobra ganadora es alfil por G5 y luego alfil F6 para controlar la coronación del peón. Entonces, primero se eliminaría el caballo. Muy bonito, muy bonito. Sí, me gusta eso. Y luego se toma aquí y las negras ya pueden abandonar. Y H7, ja, sí. Muy bonito, ¿eh? Eso sí. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si contra H6 era alfil? Una trampa, León, sí. Exacto, una trampa, pero muy bella. Sí. Alfil H8. Pues entonces hubiera seguido con H7 jaque, rey F... Perdón, me he equivocado de botón, discúlpenme. A veces soy un poco torpe. Alfil H8, este es el botón. H7 jaque, rey F8, alfil por y la misma maniobra. Si torre 8, alfil F6 y las blancas están ganando. Sí, sí. Por eso, Basiel Lagrafe no acepta el sacrificio. Y cuando Flom entrega en G5, lo que hace es tomar en D4. Pero esto le lleva a una posición en la que ya no va a poder ganar. No va a poder imponer su teórica superioridad. Caballo por F3, alfil D7. Y bueno, sí, intentó explotar esa clavada del alfil en D3, pero es que no tiene suficiente fuerza para poder amenazar nada realmente importante. Y se acabó llegando a este final donde... Bueno, se acabó llegando a un final mucho más interesante que este. Vamos a ver si llego a este. Que es con dos peones de torre, donde Flom demostró que conoce bien la técnica. ¿Cuál es la técnica? Perdón, Flom no, Basiel Lagrafe. Basiel Lagrafe demostró que conoce bien la técnica. ¿Cuál es la técnica? Y por eso me paro aquí un minuto. La técnica es tener la torre defensora en la tercera fila, siempre, mientras el peón blanco esté en A6. Sí. Si el peón blanco va a A7, entonces bajas la torre para dar jaques por detrás. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? De que si el peón está en A6, el rey blanco puede refugiarse en A7. Y por eso hay que mantener la torre cortándole el rey en la tercera. Sí. Y una vez perdí ese final con las negras, digamos, hace muchos años, pero ya siendo un buen jugador, estaba un poco apurado de tiempo y lo defendí mal y perdí. Después yo fui a verlo en los libros y para no perderlo nunca más, para aprender, ¿sabes? El consejo que das entonces a los principiantes es? Es jugar, aprender los finales de los clásicos. Los finales básicos hay que sabérselos. Sí, sí, sí. Se salgan muchos puntos y se ganan muchos puntos. Porque si llegan ustedes a esta posición en apuros de tiempo y no saben el final, no saben lo que hay que hacer, la probabilidad de equivocarse, pues es grande. Es grande, claro. Bueno, pues Flom logró hacer tablas, bueno, en realidad Basiel logró hacer tablas porque estaba peor, pero Flom con ese sacrificio tan bello, pues nos deleitó ayer. Y ahora estamos en la partida del excampeón del mundo sub-14, el español Pedro Ginés, que ayer se enfrentaba a un genio, a Basili Ivanchuk. Pude hablar con Ginés nada más acabar la partida y le digo, ¿qué tal? Me dice, tenía tablas todo el rato y se me ha escapado. Y le digo, bueno, pero Pedro, tú sabes que hoy has jugado contra un genio, ¿no? Sí. Y me dice, sí, sí, lo sé, sé. Y además ha jugado como un genio y es el rival más fuerte que he tenido en toda mi vida. En toda su vida. Pero, me dice Pedro, pero también estoy muy cabreado porque se me ha escapado un genio cuando tenía tablas. ¿Es cierto que tenía tablas en mano? Yo creo que sí. Es interesante que un chico de 15 años diga esto, porque eso creo que demuestra fortaleza psicológica. Porque él podía haberme dicho, bueno, no importa, he jugado contra alguien que estuvo a punto de ser campeón del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo durante muchos años. No, no, él estaba cabreado porque... Tolido, ¿no? Claro, porque se le había escapado ese medio punto, ¿no? El momento crítico es este. En esta posición, las negras tienen esos dos contra uno en el flanco de rey, las blancas tienen ese peón pasado en el flanco de dama. En realidad, las blancas lo que tienen que hacer aquí, Stuart, es encontrar la manera de entregar el peón de B3 para concentrarse en la defensa del flanco de rey, ¿no? Pero eso hay que hacerlo bien. Pedro Gines entendió que había que hacer eso. Pero no lo hizo bien. Él en esta posición juega B4. Sí, estaba yo pensando en B4, sí. Y entonces B4 perdió de la siguiente... ¿Por qué perdió B4? Porque B4 permite que las tres piezas negras queden muy bien armónicas, muy armonizadas, muy coordinadas. Tanta actividad, ¿no? Exacto. Contra el punto F3. Caballo, jaque, rey F4. Ah, y no tiene torre A4, por ejemplo. Exacto, exactamente. Esa es la clave, lo que acaba de decir Stuart. Y por eso ahora están perdidas las blancas. Y la partida siguió así, las negras hicieron una carnicería en el flanco de rey y a continuación la torre justo a tiempo regresa para poder tapar, para poder evitar la coronación del peón. Y ahora ya las negras ganan fácilmente con esos dos peones doblados. ¿Qué había que haber hecho? Pues en lugar de B4, aquí, en esta posición, había que haber jugado de otro modo. Caballo C4, jaque, rey F4 y ahora torre A4. ¿Cuál es la diferencia? De que ahora la misma maniobra, como tú bien apuntabas, con la torre en la cuarta fila clavando el caballo, ya no es la misma. Porque el caballo blanco, aprovechándose de la torre que clava desde A4, tiene esta maniobra bastante molesta contra el rey. Y como era el jefe. Y acá, exactamente. Y acaba, primero das un jaque, das otro jaque, etc. Esta variante es bonita y establas. Bueno, se le escapó por poco, pero en fin, tenía esas tablas. Entonces, conforme, yo estoy contento de ver Chucky bien situado después de dos rondas con dos puntos. Parece que va a jugar un buen torneo Iván Chucky, eso también nos da mucho placer. De ver a Iván Chucky arriba. Por supuesto. De momento. Por supuesto. Y la última partida que quiero mostrar es la de Mamediarov, que realmente es la más bella de ayer. ¿Por qué? Porque Mamediarov en esta posición, si tú le preguntas a la máquina qué tiene que hacer en esta posición, te dirá que rey g4. Y sin embargo, Mamediarov juega h5. En realidad, ¿qué es lo que está viendo Mamediarov? Está viendo que le pueden comer ese peón en muchas variantes. Pero tiene un arma, una carta escondida en la manga. Va a hacer magia ahora Mamediarov. ¿Por qué? Si, por ejemplo, las negras van a por el peón ahora mismo con rey g5, seguiría caballo e4, rey por h5 y mate. ¡Ay, mate, mate, mate! Qué bonito, ¿no? Precioso. Bueno, pues esta idea se repite una y otra vez. La partida siguió con alfil b6, caballo jaque, rey g5, caballo e5 y ahora alfil c7, porque si ahora rey por h5, entonces seguiría rey f4 y mate o bien por e2 o bien por e8. Sí. Y así sucesivamente. Y bueno, y así acabó ganando Mamediarov porque fíjense que el caballo de b8 está encerrado por el alfil. No tenemos tiempo para mostrar más variantes, pero les aconsejo vivamente que vayan a la base de datos y que busquen esta partida porque hay más variantes de mates y la forma en que explota Mamediarov es muy interesante. Por cierto, Mamediarov anoche dio una clase magistral. Magníficamente. Un clase magistral aquí y también se puede ver todo el día en nuestra página web. Ah, se pueden ver en el video entero. El video entero está en la página web y había una sala llena de gente. Incluso Topalov estuvo ahí presente, Topalov viendo y escuchando a Mamediarov en su clase. Qué bonito. Mamediarov tomando su vinito ahí, hablando no solo de dos de sus partidas, pero también de su carrera, de sus ambiciones, de su forma de trabajar, estudiar, y lo que le gusta al ajedrez, su pasión por el ajedrez. Entiendo entonces, Stuart, que incluís en el programa del Festival de Gibraltar estas clases magistrales porque el ajedrez no son solo partidas. No son, no. También es una posibilidad. Y ahí vemos a Tania Sarshev, que estaba como la presentadora. Y también había preguntas por parte del público, también por internet. Entonces, gente por la tarde ha enviado sus preguntas por Shaq. Ha respondido algunas y también en directo ahí del público ahí. Entonces, muy bien. Y muy divertido. Partidas y ideas y mucha risa. La gente riéndose y ya también riéndose de muchas cosas. Fíjense, a esto me refiero yo cuando les decía el primer día que para mí el Festival de Gibraltar es el mejor del mundo, no solo por la categoría altísima de los participantes, sino por el ambiente. Porque en Gibraltar el ambiente atractivo para quien viene aquí a jugar no se termina en la sala de juego cuando acaba su partida, sino que sigue luego en las clases magistrales, en los torneos de rápidas y en otras cosas que iremos hablando los próximos días. También, también. Bueno, por cierto, hoy no has hablado nada de mi... No, de hecho, un camiseta. Steve McQueen. Tú te vas a escapar de algún sitio. Pues no sé, de aquí no me escapó. De aquí no me escapó. Pues no nos escapamos de aquí. Te espero mañana entonces a la misma hora. Mucho placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. No se vayan muy lejos porque aquí estaremos cada día. Gracias. 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 Gracias.